Hola, 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 usuarios del YouTube, vamos a comenzar la guía de Castlevania. Así es, vamos a enfrentarnos al jefe. Estoy un poquito con tos, pero nada más. Ya pasó lo grave que estuve, no pude ni hablar. Bueno, ya vieron el video de mi erotimansia. Y después de eso, empezó a darme fiebre y bla, y muy mal, me sentí horrible. Pero ya por cierto, estoy un poco mejor. Bueno, el jefe acá, en sí, soy yo mismo. Bueno, cúbranse cuando tire ese cuchillo y golpeenlo con el arma porque quita bastante. Listo, un crítico, otro crítico, otro, no, no, listo. Así matamos fácilmente al jefe. LOL, es el Soul Steal. Muy bien. Bueno, aquí obtenemos nuestra... Para aumentar de vida. Y lo que tenemos que hacer aquí es un trámite, pero es muy útil. Así que quiero que estén atentos. A Raiz. Bueno, aquí conseguimos Gladius. Bueno, no nos sirve mucho. Bueno, no podemos tomar eso todavía. Aunque nos vamos a caer y nos volveremos al inicio. Antemano, voy a dejar al principio del video el asunto de la madre de Machi. Necesita su ayuda. Toda ayuda es posible. De verdad, se lo agradecería mucho. Ya se ha reunido... Bueno, lo último que me conversó el Machi. Que alrededor de 120.000 pesos y todo eso. De verdad, todo eso es gran ayuda para la operación de la madre de Machi que lo necesita. Más informaciones les estaremos dando, obviamente. Bueno, a lo que nos colleva este video. Tomen todo. Tomen plata, todo, todo, todo. Que pronto iremos a comprar. Eso es lo genial de estar en recargado. O sea, bien armado. Vamos a quitar bastante. A ver. Activamos el ascensor. Ouch. Ascensor activado. No desactivado. Vamos a tomar lo que necesitamos. Bajamos rápido. Perfecto. Ah, no. Eso no subió. Tendría que estar... Ahí sí. Gracias. Tenemos el alma del lobo. ¿Qué hace con esto? Nos podemos transformar en lobo. No me digas. Así es. Alucard, como es una criatura de la oscuridad... Ay. Como es una criatura de la oscuridad, puede transformarse en niebla. Eh... Y decir vampiro. Niebla. Eh... Murciélago. O... Eh... Mirad la murciélago o lobo. Esas por las que me sé. Y aquí obtenemos... El máximo de corazones. Y vamos a conseguir... Un máximo de vida también. Acá, perfecto. Ya bajamos... Hasta abajo. Al final. La asesor va más rápido que la grieta. Bueno. Aquí hay un pequeño... Truco. No sé si truco o no sé si error del juego, pero... Esto no. Esto lo pueden hacer normalmente. Y conseguimos... Y conseguimos... Máximo de vida. Lo que... Me refiero a esto. Conseguir eso. Con perro saltan desde acá corriendo. Uy. Me pasé. Se ven cuenta como que el salto es un poquito... Exagerado. Ah. Ahí está. Bien. Conseguimos el garnet. ¿Qué sirve para vender si vale mucho? Recuerden que lo que necesitamos acá es plata. Mucha plata. Estoy como judío. Tal vez voy a conseguir dinero. Pero bueno. Llevamos cuatro minutos. Bastante... Bien. Por lo que quiero lograr. Porque el camino que vamos a recorrer es largo. No hemos conseguido eso. Si no me equivoco... Vamos a sacarle. No. Es... Acá. Ay. Batalla de carga. Y llegamos a la librería. Ouch. Ouch. Un curse. Si se preguntan que es un curse es cuando... Esos pelotas de estos plasma te quitan y... Te pegan y no puedes golpear. Eso es un curse. Solamente puedes tirar dragas y ese tipo de cosas. Queremos de nivel. Odio a estos hombres puras. Ouch. 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 Oh, de verdad lo odio. Me hace perder el tiempo. Cambiaría de arma al cuchillo. De verdad. Pero esta arma... Estos pillos quitan de vacío. O sea... Es lo que necesito ahora. Vamos avanzando. Ouch. Ouch. Bien. Bueno, si voy a obtener algo dinero. Si se pregunta por qué te estás preocupado del dinero... Bueno, ahí lo haremos. Necesitamos un... Algo en peto. Y ojo, aquí... Cuando consigamos el super salto... Nos vamos a conseguir un nuevo ítem bastante bueno. Así que... Tienen que estar atentos acá. Muy bien. Bueno, sigamos. Ay, cómo adoro este juego. Ouch. Ouch. Vamos. Bien. Ectoplasma. Ectoplasma feo. Y me hago un cuchillo. No, no importa. Ouch. No cuchillo. No importa. Pero que me rompere esas cosas. Bueno, el estado letárgico de Cuch se quita solo. Ahí sí. O tomándonos esas cosas que dice el Cuch. Qué hermosa la música, guay. O sea... Si tú eres alguien que ve este video... Oye, el juego Fome. Oye, ¿qué te pasa? ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes ver lo maravilloso que puede ser este juego? O sea, tienes todo. Es plataforma. Es plataforma. Tiene buena música. Tiene buena historia. O sea... ¿Qué te pasa? ¿En serio? What the fuck? Si me preguntan por qué voy para allá, aparte por conseguir dinero. Esto nos ayudará a ver los nombres de los monstruos. Algo... Que no te ayuda en nada, pero es por curiosidad diciendo... Oh, mira. Eso se llaman tomos mágicos. Este se llama... Ouch. No, no se llama. Se llama Duron. Dauro. Bueno, aquí hay cosas que todavía no podemos llegar hasta que tengamos el super salto... O nuestra forma... Nuestra forma de murciélago. Me está quitando... O sea... Me está pegando mucho. No es que me estoy quitando demasiado. Pero bueno. Ah, y aquí ya estamos prontos a llegar. Vamos a ver... Ah... Talán... Oh... Nuestro hombre de la alegría. ¿Qué necesitas? Necesito tu ayuda. El joven maestro no puede ayudar a que se pose al maestro. LOL. Esto será reposado, ¿no? No sé. No sé qué necesito. Pero bueno. Aquí hay que comprar cosas elementales. Así es. Pero no vamos a vender. Vamos a vender los circos. Y obviamente lo conseguimos abajo. Garne. Así con él. Ya. Vamos a comprar... Llevo el Open. Para abrir las puertas mágicas. Vamos a comprar... El pase de la librería. Porque cada vez que queramos comprar, venimos al tiro para acá. Lo cual va a servir mucho. ¿Dónde está? Magic Missile. Libre oricar. Vamos a comprar... El Iron Shield. Vamos a comprar... A ver, hemos comprado... El mapa del castillo. Y el Reserver Cloak. Esas son las cosas que tienen que comprar por ahora. Que nos va a servir. Nos vamos a equipar, obviamente. Iron Shield. La capa. Y... No, eso no más. Ya, perfecto. Hasta ahora vamos súper bien. Hemos comprado lo que necesitábamos. Nos sobró mil pesos. O alrededor de mil pesos. Ahora vamos a hacer un trámite. Puedo volverlo. Puedo una lata. ¡Auch! Pero como ven, ya no nos quitan tanto. No quitan nada. ¡Uno! Y va a ver si va a subirme bien. Y más bonito que eso. Esto plasma es feo. ¡Uuuh! Lo esquivé, pero... Magistralmente. No lo puedo ver. No lo puedo ver. No, no lo puedo ver. Malditos. Bueno. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Vamos al ascensor. Creo que estaba arriba. Subimos. Y aquí hay que irse... A ver si no me equivoco. Perfecto, sí. Vamos a ver si... ¿Por qué más da experiencia? Vamos a ir... A estas habitaciones que se llaman... Son como teleports. Ya habíamos encontrado una en el otro lado. Al principio del castillo. Así es. O sea, no. Esta es la primera. Se montarán para que nos vamos acá. Bueno, aquí encontraremos... Cha-cha-cha-chan. Una... Marcha en el corazón. Y... Espera un segundo. Me salió. Tomen, recárgame. Perfecto. Bueno, aquí vamos a abrir la primera puerta mágica que me he encontrado en el juego. Por si no lo he olvidado... Es la parte... Creo que es la parte 1 o la parte 2. ¡Auch! ¡Auch! Bueno... Resulta de eso ya no me quitan nada. Mi mono está bastante OP. Solo sigan avanzando normalmente. Llevamos ya 12 minutos. Llevamos completado la parte más, por así decirlo, latera. Obviamente no es corto y reanudo porque hay gente que... Se perdería bastante. Se perdería bastante diciendo... Pero, negro, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste para allá? Y bla, bla, bla. Prefiero hacer esto de la manera... Verde. Ok, ok. Prefiero hacerlo de la manera... No, es para acá. Porque ahí se consigue un ítem y ya lo voy a conseguir. No se lo de la manera lenta de vida al hecho de que... No quiero que se pierdan. Porque la idea de una guía es que te guíe. O... Valga la redundancia. Pero es verdad. O let's play, como quieran ustedes decirle. Vamos a grabar. Tienen ganas de grabar. Porque ya vamos bastante avanzado. Y voy a... Ok, quedó todo muy bien grabado. Eso me gusta. Llevamos 13 minutos con eso. Una hacha, no importa. Abriendo la primera puerta mágica. Vamos a venir aquí. Y aquí encontramos la segunda vez con María Renard. Así que nos encontramos de nuevo. Así que nos encontramos de nuevo, Alucard. Así parece. Bueno, ver a alguien amigable. Es extraño. Este castillo es diferente. Como puedo recordarlo. Este castillo es una criatura del caos. Toma muchas encarnaciones. Así que no puedo confiar en mis memorias. ¿Eh? ¿Eh? Oh, bueno. Haré lo mejor que pueda. Buena suerte. Eso de que el castillo cambia porque es una criatura. Eso es verdad. Y pueden... Para saber más de esa historia. No lo quiero expolear. Pero... Si quieren saber más de eso. Podrían jugar Castlevania Aerozorro para Game Boy Advance. Se los recomiendo. Mucho. Royal Chapel. Vamos a grabar. Y vamos a... A pausar. Bueno, y así continuamos con la guía. No sé cuánto minutos llevamos. Ya perdí la cuenta. Bueno. Vamos a conseguir el... Agua Marín. Es otra perla que podemos vender. Y aquí hay un montón de vasijas que no podemos comprar. Lamentablemente. Lamentablemente. Ehm... Ay. Ah. Derrota al barría primero. Pero... Ya. Ehm... Lo haremos cuando tengamos el doble salto o la niebla. O... O nuestra forma... De... O sea, el agua. Así que... Tenemos que acordarnos de eso. Por si se me olvidó... Yo sé que ustedes me van a acordar. Ya. Cuidado acá. Cuidado acá. Cuidado, cuidado. Ya. Mmm... Qué bonita la música. ¿Cómo no te va a gustar este juego? Tienes un problema tú. Tú, tú, tú. Sí, tú, tú. ¿Por qué no te gusta el juego? ¿Cómo te va a gustar este juego? Dios mío. Venga. Primero acá vamos a... Arriba y a la izquierda. Para conseguir... Las... Ah... Me caí. Ya. Un poquito del fondo. Vivo mucho rato grabando y me... Me canso. Ay, dos veces. Ya no ves que en eso. Ehm... Vamos a conseguir esas gafas. Las pido acá. Ahora sí. Las gafas que... No, ayudan a subir la inteligencia. Si no me equivoco. Sí. Ya. Y se brotaron. ¿Para qué quiere subir la inteligencia o no? Ehm... Uy. Ya pesqué mucho esa espada. Dios mío. Ouch. Se paró. Salta. ¡Ah! Ay, rayos. Toma. Ay, como hago ese ataque al sol. Doble steel. Y me salió justo. Me recargué y todo. Ya. Bien, aquí rompen esto. Y conseguimos el... Ups. Error mío. No era por acá. Era este primero. Una pantalla de carga. Una hermosa pantalla de carga. Una habitación que no podemos entrar. Y ahora sí conseguimos el night shield. Pero... Cubre igual la defensa que el iron shield. Pero después se van a dar cuenta que el iron shield mezclado con otras cositas. Pasa con el escudo. Y... Algo muy bueno. Pero eso como curiosidad. Porque es bueno que sabemos de algunas cosas que yo me acuerdo de este item. Muy bien. Aquí el... Mítico confesional. Si se sientan acá. Le sale un hombre así. No los va a atacar. Ops. Si nos va a atacar. Y si se sientan acá. Otra mujer que nos va a atacar. No sé dónde saca de esa lanza. Pero bueno. En otro caso. Saber ese nombre que nos bendice. Y hay una mujer llorando. Es como curiosidad. Bastante interesante. El teléfono. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué le graban. Qué hermoso. Música. Pero por aquí no todavía. Tenemos que subir. Cuidado con estas cosas tan molestas. Llamadas. Cuervos. Cuidado nomás. ¡Ah! Ya. Voy a estar igual de allá. Listo. Está un poquito complicado matarla. Así que ni siquiera me voy a molestar en matarla. Sube a nivel. Bueno. Le pido. No se moleste en matarla. Porque con el arma que tenemos a puerto alcance. Sería muy complicado. Solo se preocupense de subir. Subir. Hasta arriba. Hasta el tope. Porque aquí conseguimos. Un máximo de vida. Y. Una poción. Y un escudo de plata. Bueno. Un escudo. Nuestro. El teléfono de mierda. Que suena. Y voy a pausar. Porque obviamente. Tengo que contestar. ¡Ah! Volvimos. Ay. Qué buena noticia. Cuando los hermanos. Te da una excelente noticia. Cosas personales. Me voy a integrar. Algo muy feliz. Obviamente. Bueno. Sigamos avanzando. No. Ni. 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 y esto llegamos al jefe le recomiendo yo ocupa en alto el tetra spirit y esto así matamos al jefe limpiamos el piso de paso y tomamos esto dividido y nos encontramos la tercera vez con maría renal increíble, tu eres muy fuerte que no te quieres, no viniste a decirme eso esta lo correcto, tu conoces al nombre Richard Belmont ahí sale Trevor Belmont de Castlevania 3 ahí apareció hace un año y no lo he visto si tu lo sabes por favor me sé como quieras en mi silencio así que bueno, los personajes salen ahí obviamente es Richard Belmont uno de mis Belmont favoritos y el otro es Trevor Belmont del Castlevania 3 donde aparece por primera vez Alucard vamos avanzando llegó una pantalla para guardar y dejamos hasta aquí la guía una pantalla de guardar tiene que haber acá, perfecto bueno, solo dejamos hasta acá la guía espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos, adiós gracias